Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor Con perfumalo y mira, ungieron a su señor Lo envolvieron en los lienzos, sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel, rodándola pa' que viera No pa' que saliera Cristo, fue pa' que entrara ni viera Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Eso es derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo, ha resucitado él Díganselo a sus hermanos, que pronto lo van a ver Pa' pronto hoy se traen a Pedro Y a otros tantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada, para que pudieran ver Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Que estás derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijón En el tren de la vida que va a paración Sin pagar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor Allá en la estación, tú parado estás Hazle la señal, pronto pasará El viaje es gratuito, nada hay que pagar Porque ya pagado está Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo esperan tu llamar Los que van de viaje muy gozosos van Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Donde siempre morarán Cánicos celestes se oyen resonar Y por el paraje jubilosos van Esperando ansioso la estación final Es el trono celestial Aconsejo a mis amigos Aún los que van de viaje muy bien Aconsejo a mis amigos Aún los que van de viaje muy bien Los que andan perdidos que ya dejen el pecado Y estén en la iglesia conmigo Les digo que es por su pie que busquen el evangelio Y a Cristo acepten también Hoy pueden arrepentirse Hoy pueden arrepentirse Antes de que ellas se atarden Con Cristo están los valientes Y en el mundo los cobardes Tú puedes estar seguro Que te ama a pesar de lo que eres Que con su sangre que con su sangre en la cruz Que con su sangre en la cruz Jesucristo pagó lo que debes Hoy puedes arrepentirse Antes de que ellas se atarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Quiero andar mi señor Por tu senda de amor Que elevándome más y más Por doquiera impartir Alegría y amor Siempre lleno de tu bondad Música Si esto cerca de ti Si esto cerca de ti O mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz Sin respiro y sin paz Siempre lleno de tu bondad Siempre lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Música Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música Música La jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Música Permíteme cantar O mi buen salvador Mi sendero de amor llena hoy Música Mi sendero de amor llena hoy Música Que tu espíritu guíe mis pies Música Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música 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 Amigo Tu que andas por el mundo Música De pecado De mentira Y de maldad Música Yo también Así vagué Solo y perdido Música Hasta que un día Encontré a mi salvador Música Música Oh que gozo Que alegría Llevo en mi alma Música Desde aquel día Desde aquel día Que encontré a mi salvador Música Yo le canto Con amor Y con cariño Música A mi Jesús Que mi vida transformó Música 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 Oh que gozo Que alegría Llevo en mi alma Música Desde aquel día Que encontré a mi salvador Música Yo le canto Yo le canto Con amor Y con cariño Música A mi Jesús Que mi vida transformó Música 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 El mundo es un desierto Que el agua para el alma No puede producir Música Y por ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed Música Ya se ha acabado el ansia Y los deseos del mundo Ya se nunca tendré Música Música Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Señor Música El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Música Y desde aquel momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Música Música Ahora solo veo Música La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Música Tomando de mi Cristo El agua de la vida Y ahora soy feliz Música Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Música Y desde aquel momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 A donde puedes ir Donde puedes estar Donde quiera que tú no hayas Todo ojo te verá Música 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 Eres polvo y nada más, eres polvo y nada más Nada piel, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor, no ofreces que se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno se hiciera, quemarán tu cuerpo y alma si no tienes al Señor Eres polvo y nada más, eres polvo y nada más Nada piel, nada es tuyo, eres polvo y nada más Hace tiempo yo buscaba un buen camino Porque nunca había tenido un buen hogar Fue en un templo donde ahí me arrodillé A Jesucristo en ese templo lo encontré ¿Para qué quieres llorar tanta amargura? ¿Para qué quieres vivir entre las dudas? ¿Para qué vas a sufrir viviendo así? Busca a Cristo, solo Él te hará feliz Ya no busques lo que nunca encontrarás Ya no busques lo que nunca encontrarás Ábrele tu corazón y lo verás Con pobreza, tú muy rico vivirás Busca a Cristo y nada te faltará Busca a Cristo y nada te faltará Ya vengo de allá Este mundo malo Allá aprendí a jugar Allá aprendí a jugar Allá aprendí a mentir En ese mundo malo Ya vengo de allá De cometer pecado Ahí aprendí a robar Ahí aprendí a matar En este mundo malo Mas un día vi a Jesús De espinas coronado En su cuerpo le miré Me herida en un costado Sentí mucho dolor Pensé en lo que he sufrido A sus pies me arrodillé Con mil lágrimas de ver A sus pies de Jesucristo Más un día vi a Jesús De espinas coronado Y en su cuerpo le miré La herida en un costado Sentí mucho dolor Pensé en lo que he sufrido A sus pies me arrodillé Con mil lágrimas de ver Los pies de Jesucristo Soy misionero del Evangelio Por fe yo vivo Por fe yo vivo Mi testimonio doy Que Jesucristo Su vida dio En el madero Por salvar al pecador Voy por el mundo Voy predicando Que en Jesucristo Que en Jesucristo Se encuentra salvación Que se arrepientan Y se vampisen Ya está muy cerca La venida del Señor No me avergüenzo Del Evangelio Porque es potencia De Dios para salud Así lo dijo El apóstol Pablo Yo también digo Que es potencia De salud Voy por el mundo Voy predicando Con Jesucristo Que en Jesucristo Se encuentra salvación Que se arrepientan Y se vampisen Está muy cerca La venida del Señor